Y volvemos con más fuerza que nunca, la frecuencia tina, volumen 6 Y con esto vamos a bailar, recordando éxitos, con Luis Alfredo, para que baile, para que baile Y con esto vamos a bailar, recordando éxitos, con Luis Alfredo, para que baile, para que baile Y con esto vamos a bailar, recordando éxitos, con Luis Alfredo, para que baile, para que baile Y con esto vamos a bailar, recordando éxitos, con Luis Alfredo, para que baile, para que baile Y con esto vamos a bailar, recordando éxitos, con Luis Alfredo, para que baile, para que baile Allá en Chile, que lo goce bien sabroso ¿Dónde está la gente de Carabuela? La gente de Jaguapamba, como goza Y para la familia, la chimpaza al azar Allá en Cuscagua, gozando bien bonito Y para la familia, la chimpaza al azar Allá en Cuscagua, como goza Y para la familia, la chimpaza al azar Allá en Cuscagua, como goza Y esto se acaba, esto se acaba Nos vemos, pero volveremos No más 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 No más